Bueno, pues para configurar la conexión al Wi-Fi, lo que tenemos que hacer es editar el archivo de interface. Entonces haremos sudo, porque necesitamos privilegios, nano, y ahora pondremos etc. Work barra interface, vale. Y aquí en este archivo, vale, tenemos que hacer un pequeño cambio. ¿Cuál es el cambio que tenemos que realizar? Pues bueno, el autolow, lo dejamos, ifaceleoinet, bien, ifacee0oinet, manual no, de hcp, para que lo conceda automáticamente. Podríamos configurar el manual también, pero en este caso lo vamos a hacer automáticamente a través del router. A la Hopplow WLAN 0, aquí le vamos a poner auto WLAN 0. Y feis WLAN, inet, y ahí está el manual, que no, pesado. A ver, DHCP, DHCP, esto es Morraya, también fuera. Y ahora es cuando va la configuración. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí tenemos que decir cuál es nuestro nombre del router, vale. Imagínate que el tuyo es Movistar, Orang o lo que sea, 0308. Pues pondrá Movistar, Orang o lo que sea, el nombre, entre comillas. Vale, entonces el WPA, SSID, vale, será nuestro nombre del Wi-Fi. Del Wi-Fi, no del router. A ver si vais a poner la marca del router. El nombre del router, como habíamos dicho. Entre comillas, dobles comillas. En mi caso, recordad que esto es, diferencia las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, si lo tenemos en mayúsculas, pues lo tenemos que seguir poniendo en mayúsculas. Vale. Y debajo pondremos WPA, PSK. O sea, WPA, y a un medio, PSK. Y entre comillas, la contraseña de nuestro router. Vale. Pues ya con estos cambios realizados, le daremos a Control-X. Nos pedirá que guardemos los cambios. Le damos, como podéis ver ahí abajo, le damos a Y, para que los guarde. Vale. Y ahora, lo único que nos queda es reiniciar el sistema. Que lo haremos con sudo, subdown, subdown, menos R, menos R, now, de que lo haga, ya mismo. Le damos, y nos reiniciará el sistema. Fum, fum. Y ahora, buscará el SSID del router, para logearse en él. Ahora lo está haciendo. Vale. Ahí ha configurado la red. Ya está ahí a tope con la copia. Vamos a hacer el login. Como recordamos, pi. Raspberry. Y ahora, para comprobar que está conectado, hacemos un IF CONFIG, para ver si ha adquirido IP. Como podemos ver, ha adquirido IP el WLAN 0. ¿Vale? Y ahora ya lo único que nos queda, para comprobar que tenemos acceso al exterior, es hacer un pin a algo que esté fuera. ¿Qué está fuera? Google. Así que haremos un pin al 8.8.8.8. Y como veis, pues nos da la latencia, que por cierto, va bien. Bueno, ahí se ha ido un poco. Pues nada chicos, ya tenemos configurada nuestra tarjeta. Ya solo nos queda conectarnos vía SSH a ella, para comprobarlo. Y que va perfectamente, que se comunica con el exterior y que tiene una IP dentro de la red interna local de nuestro hogar.